¡Arranca! ¡Chamacos! Estamos vivos solo por hoy. Hoy jueves, 12 de marzo. 12 de marzo. Y les digo claramente, en su cara de ustedes, que a veces pienso que ustedes son muy pesimistas de plano. Todo lo acaban viendo negro. Tráguense su rencor, bre. ¡Qué actitud! ¡Tomen el ejemplo de otros que tienen más sabiduría y visión de la vida! ¿Para qué andan ahí de amargados? Vean ustedes el ejemplo de gente que ve cosas buenas para el país, como el secretario de Hacienda Videgaray. Mi amigo, señor. ¡Amigo de Ramiro! El otro. Bueno, este hombre que todo lo ve con buenos ojos, con altura de miras, que dice que ayer durante la presentación de los avances de la reforma financiera, dijo que el gobierno federal no va a escatimar acciones, señor, que se tomarán las decisiones necesarias para preservar esta estabilidad económica mexicana. ¡Qué bonito, señor! ¡Qué bonito! Y que a poco más de un año de la propulgación de la reforma financiera, los resultados son alentadores. Y que los mayores beneficios están por venir, hermano. O sea, todo es cosa de que se esperen, espérense, digo también, espérense a que llegue el futuro. Sí, pero esperado. Exacto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la mejor actitud para esperar el futuro? Bueno, además de eso, Marta, pero el mejor consejo para esperar el futuro es no morirse. Entonces, mientras tanto, no se mueran. Porque, como decía uno de los padres de la economía, John Keynes, a largo plazo, todos estaremos muertos. Así que mejor, si nos prometen plazos, que sean más cerquitas. Esta es mi galería mañanera. ¡Órale! A esta velocidad, bichamacos, les informo que la galería mañanera presenta en su exhibición este cuadro que se titula Dos nuevas cadenas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones le dio a Cadena 3 y a Grupo Radio Centro sus concesiones para que operen las dos cadenas de televisión abierta con cobertura nacional. Cada una de esas empresas operará televisión digital terrestre por un plazo de 20 años que serán prorrogables. Grupo Radio Centro ofreció 3.058 millones de pesos por la concesión. Su cobertura sería de 106 millones de personas. Por su parte, Cadena 3 ofertó 1.808 millones de pesos y su cobertura sería también de 106 millones de personas. El paso está dado a esas empresas. Una con largo historial en las telecomunicaciones como Radio Centro. Nos estábamos acordando que la familia Aguirre fue dueña de Canal 13 antes de Inevisión. Antes de Inevisión nos estábamos acordando que transmitían desde la torre latinoamericana en el sótano. En el sótano y ahí fuimos varios curiosos a ver cómo operaba ese Canal 13 donde estaba la Calaca, Tilica y Flaca. ¿Te acuerdas? Jorge Gutiérrez Zamora. Estaba Narciso Monares. Estaba Alejandro Lara Licea. Estaba la pequeña la pequeña Lulú. Estaba Félix el Gato. Las caricaturas. Sí, señor. Ahí estaba. Bueno, desde esos tiempos la familia Aguirre ya estaba en Canal 13 y tendrán el reto de capturar mercado y televidentes con contenidos. Contenidos es la palabra del futuro. Habrá más competencia en donde el que debe salir ganando es el público televidente. Nada más. Me acordé de la frase ahorita de la mañana. Nada más y nada menos. ¡Órale! ¡Órale! Esto parecería una... una galería del terror. parecería, chamacos, algo de tremendo espanto. Parecería, mis niños, que nos lleva el señor del costal. No, ¿cómo, Ramiro? Son dos costalitos así. Son dos bolsitas. Son dos... No, no, Marta. Dos bolsotas. Es un bolsotas. Esta obra que tenemos para aquí, que es de espanto, se llama ¿Dónde está ese dinero? Mexicanos primero. Es una organización civil que desde hace algunos años se ha dedicado a estudiar, documentar, denunciar los malos manejos del presupuesto en materia de educación, a exigir calidad en las políticas públicas en ese sector. ¿Se acuerdan? Educación. Ahora, a este organismo civil, la Suprema Corte le dio el reconocimiento para demandar vía amparo y bajo el argumento de la defensa de derechos humanos de terceros, con esto le dan la posibilidad de combatir la corrupción y el desvío de fondos públicos en el sector educativo. Mexicanos primero tiene el reconocimiento del interés jurídico y ahora la facultad de acudir al amparo para verificar el cumplimiento de la asignación de recursos públicos dedicados a la educación. Este tipo de acciones promueven no sólo la garantía del cumplimiento del derecho humano a la educación, sino también la transparencia del uso de los recursos financieros, humanos, materiales que se destinan al sector de la educación en México. Es posible que con estas acciones judiciales nos enteremos letra por letra de qué se tratan los acuerdos que se establecen en la Secretaría de Gobernación con la CENTE, por ejemplo. Ahí veremos cuánto nos cuesta mantener a los maestros que protestando dicen que al mismo tiempo educan. Puede estar chido. ¡Órale! en esta mañana mis chabacos en esta galería les ofrecemos esta obra esta obra que parece muy cara se ha ido devaluando con el tiempo pero de algo valdrá se llama Blindan al Peso desde ayer se implementó una nueva medida para blindar al Peso Tranquilos porque ya estaban ustedes les digo desde el principio que se vuelven se vuelven locos ustedes hay que de pronto que si el dólar está a 16 pesos ¿qué? Sí señor ¿qué? ¿cuántos compras en dólares? Todo ¿cómo se llama la tienda esa en Estados Unidos que vende las cosas por dos dólares? ¿cuál dos? 99 cents hay otra ¿no? Sí esa es otra fíjate lo que en 99 cents te costaba hace unas semanas te costaba 13 varos ahora te cuesta 16 pero acuérdate cuando fuiste a Los Ángeles llevaba dinero ¿cuál llevaba llevaba dinero? Estaba piscando la última vez estabas piscando ¿cómo conseguiste los dólares que ganaste en Los Ángeles? ¡díselo a la gente! ¿no te fuiste a rentar de escenografía a Disneylandia? me dio sarampión no se llama sarampión señor el sarampión no es una enfermedad venérea bueno me salió sarampión en las ingles dice la cosa es que hay que estar tranquilos porque van a blindar al peso los próximos tres meses se van a destinar no se asusten es una es una piscacha diariamente se van a destinar creo que 52 millones de dólares para darle liquidez al mercado cambiario y evitar una caída más prolongada cuando se las dejen caer que no sea prolongadamente porque luego se vuelve vicio entonces están tratando de evitar la caída más prolongada del peso ante el billete verde con esta acción el gobierno federal y el banco de méxico pretenden mantener la estabilidad de la muy conocida economía del país a cambio de esto las reservas internacionales pues se verán disminuidas al tomar esos 52 millones de dólares de ese fondo además esa cantidad de dinero no tendrá un precio mínimo recordemos que las autoridades financieras del país ya habían destinado habían destinado 200 millones de dólares cada que el peso se depreciara en un 1.5% saquen su abaco algo paradójico siempre nos dijeron que mientras la economía de los Estados Unidos caminara bien a nosotros nos iría de poca madre de poca madre allá van bien y nosotros como los cangrejos quién sabe por qué ¡Órale! ¡Chamacos! En este momento 6 de la mañana con 42 estamos transmitiendo desde Foro TV El Mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar ¡Órale!